Termino muerta de mi día, pero ya siendo casi las doce de la noche Me voy a encarnar en un trabajador de limpieza de la calle del distrito de Ventanilla Soy Pamela Franco y esto es Chamba Extrema Hola chicas, ¿cómo están? Asu, ya están listas, ya están preparadas Hola, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Mi nombre es Dora Lobatón, soy supervisora del turno noche y es mi compañera Isabelos Cata Gutiérrez, supervisora del turno noche Chicas, cuéntenme, ¿qué es lo que me espera? ¿qué vamos a hacer hoy día? ¿estás segura que hoy día vas a acompañarnos acá a hacer la limpieza de nuestro distrito de Ventanilla? Ahorita no seas así, estoy un poco nervioso porque la verdad no sé realmente lo que me espera Recuerda, vas a tener algunas cositas que se pasan dentro de la noche Puedes encontrar residuos sólidos que no te van a gustar, te puedes cortar Ahorita estoy preparada, con fe Te tienes que poner este uniforme Ojo, y te tienes que amarrar esos pelitos mamacita, así no vas a poder salir a trabajar Bueno, ya estoy cambiada, me entregaron mi carrito, mi escoba y el recogedor, así que ya estamos A ver, el primer grupo Rocío, Ruth, Teresa, Yancy, Pamela Rampo Dile a ver, Teresa, la camineta, vamos Ay no, qué fuerte Ya son casi la una y media de la madrugada Ya estamos preparadas Como verán, mis compañeras ya están poniendo, preparando sus carritos para empezar Yo nunca he pasado por esto, pero no es imposible, así que estoy dispuesta a pasar esta chamba estrella Ay Dios, la verdad que como uno a veces no pasa estas cosas, no te das cuenta lo difícil y la chamba tan fuerte que tienen todos, todos Para recoger toda esta basura, así que deberíamos ser más conscientes Con esto uno se ahoga, no sé cómo lo hacemos todos los días, la verdad Mi respeto es para todas, todas las personas que se dedican a la limpieza Ya no doy más, sinceramente es agotador El carrito lo tengo lleno, me duele la columna, tengo náuseas porque dejan comida O sea, no dentro de una bolsa, lo dejan abierto, es fuertísimo, de verdad Y realmente, hoy me llevo una lección de vida, no saben lo que cuesta esto, es súper difícil ¡Pamela! Dorita, aquí estoy, ¿qué es lo que sigue? Pamelita, ahorita nos toca a Baldeo Toma mamacita, sácate tus zapatillas, te lo vas a poner en una bolsita Y te pones mamacita rapidito las botas porque estamos muy atrasadas Ya, hay que avanzar, hay que avanzar Ya, Pamela, te voy a pasar la pistola para que remojes hasta que pase el escobión, ¿ya? Oh, Dios A ver Es que eso es todos los días, ¿no? Sí, todos los días, ¿dienes aquí, mi amor? ¿Y cuánto tiempo tienes tú acá trabajando? 10 años trabajando 10 años trabajando Más ¿Más? ¿Y cuántos hijos tienes? 6 hijos tienes Ah, sí Ah, por acá, espérate Dora, aquí estoy 3 de la mañana Hemos acabado de baldear Hemos barrido Yo creo que ya se terminó la jornada, ¿verdad? No, Pamelita, todavía nos falta otra cosita más Nos falta la compacta Así es que justo te está pasando ahí El turno de la compactadora ha sido lo más fuerte que he vivido, ¿verdad? Qué fuerte es esto, demasiado No puedo, no puedo Estar ahí, lo que es Es admirable, de verdad, para mis compañeros Cuánto les habrá costado Acostumbrarse Al olor De verdad, les pido mil disculpas a mis compañeros Porque ellos, a pesar de todo, han seguido La verdad que No sé cómo han hecho Para acostumbrarse Vamos, vamos Me quedo con una gran lección de vida Porque no saben todo Todo lo que es eso Son las 4 de la mañana No se imaginan que estoy recontra molida Pero todavía nos faltan algunos puntos Para terminar y dejar limpia todo ventanilla Así que mis compañeros están poniéndole punche Y yo no voy a dejar esto a la mitad Así que me pongo la camiseta Y esto es Chamba Extrema Vamos ¡Dale!